Hola amigos y amigas de Sport Spanish, bienvenidos un día más a nuestra cuenta atrás para Tokio 2020. Hoy conoceremos un poco más sobre el voley sentado. El debut del voleybol sentado en el programa paralímpico se produjo en los Juegos de Areim en 1980 para los hombres y en los de Atenas 2004 para las mujeres. Hasta el año 2000 compartió espacio con el voley sentado, pero en Sydney fueron los últimos juegos de esta modalidad. La primera y única participación española en este deporte llegó en los Cours Paralímpicos de Barcelona en 1992, en el que quedamos en la duodécima posición. Pero en qué consiste el voley sentado? Pues existen dos clases deportivas en el voleibol sentado, dependiendo de la gravedad y el impacto de las funciones principales. Por ejemplo, VS1 es para los más discapacitados y VS2 es para los menos discapacitados. La falta de funcionalidad de los deportistas puede darse en las extremidades superiores o en las inferiores o en ambas. Los equipos con seis jugadores en el campo están separados por una red y deben intentar conseguir puntos haciendo que el balón toque el suelo en el campo del equipo rival. Cada equipo puede tener un máximo de dos jugadores VS2 en su convocatoria. Los puntos suman de uno en uno y el objetivo es lograr 25 puntos para hacerse con un set. Se juega al mejor de cinco sets. Nuestra selección no está en el ranking olímpico, por lo que no podemos optar a plaza para Tokio 2020. Y por desgracia, nunca hemos conseguido una medalla. ¿Sabías que de las ocho últimas ediciones de los Juegos Paralímpicos Irán ha logrado en este deporte seis oros y dos platas? Ambas platas cayendo frente a Bosnia-Herzegovina, que ha llegado a la final en las últimas cinco ocasiones. ¿Crees que habrá alguna selección capaz de romper la hegemonía de Irán y Bosnia-Herzegovina en el voleibol sentado masculino? Deja tu comentario y no olvides compartir estos vídeos. ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!